Defensa última el lanzamiento de una licitación con un presupuesto de 32 millones de euros para la compra de munición de pequeño calibre utilizada en los fusiles de asalto y ametralladoras ligeras de las Fuerzas Armadas. El Ministerio acaba de publicar el contrato en la plataforma de contratación del Estado, aunque de momento sólo está disponible el anuncio previo de la licitación. El contrato constará de dos lotes. El grueso del presupuesto, de 30,8 millones de euros, irá a parar a la compra de disparos de munición de 5,56 x 45 mm de tipo ordinario, mientras que los restantes 1,1 se destinarán a disparos de munición de 5,56 x 45 mm trazador. El Ministerio efectuará una compra centralizada de munición de 5,56 mm a través de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa. Utilizará el procedimiento negociado con publicidad en esta licitación, que permite establecer contacto con varias empresas e invitarlas a presentar ofertas, sin que esto excluya la participación de otras compañías que pueden cumplir con los requisitos fijados. La empresa española Anamo Valencia se postula como la principal candidata a esta licitación. La Secretaría de Defensa.